Ya se viene la fiesta tropical en fiebre de baile. Carolina, en el cha-cha-cha para comenzar el duelo, ¿estás lista? ¿Preparada? Con ustedes, Carolina Molina, la rancherita. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás y atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá y por la plaza lo encontrarás. Del otro lado, me he mostrado, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que moda estar. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así. Y entre frijoles, papayakis, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debe. 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 ¡Bravo! Muy bien, ahí estaba la actuación de Carolina Molina de Rancherita. Sí, sería... Gracias.